En el día de hoy, les traemos uno de los casos más grandes de todos los tiempos de la ufología brasileña. El increíble suceso de un ovni que se precipitó a tierra con sus tripulantes. Un hecho que las autoridades hicieron hasta lo imposible para que este acontecimiento no fuera divulgado. Todo comenzó en la noche del 12 de mayo del 2020, cuando de pronto la tranquilidad en la zona montañosa de Mallé se vio interrumpida por el ruido de varios helicópteros militares. Esa misma noche, un testigo de la zona, quien se identificó como Diego, grabó el momento en el que en la zona montañosa de Mallé se vio un fuerte resplandor, indicando así el punto donde se habría estrellado el ovni. Al día siguiente, era muy fuerte la presencia de helicópteros que volaban con insistencia sobre Mallé. Más tarde, un avión tipo Hércules sobrevoló a muy baja altura, mientras los militares continuaban el patrullaje por aire y tierra. Los habitantes de la tranquila localidad estaban atónitos. Por otro lado, a las afueras de la ciudad, en el punto donde habría caído el ovni, pobladores dijeron haber escuchado fuertes ruidos extraños. Alguien que prefirió mantenerse en el anonimato, dijo que pudo acercarse un poco más a la zona, y logró grabar un área donde se ve el tronco de un árbol, que al parecer fue cortado por la caída del objeto volador no identificado. Algunos lugareños contaron que los militares impedían el paso en un amplio radio en toda la zona. Otros dijeron que la noche anterior vieron un objeto de color rojo que era perseguido por unos helicópteros, y que antes de la caída del ovni, se vieron algunos objetos extraños en el cielo. Todo comenzó a salirse de control, cuando se filtró un video anónimo, donde se presentaba al ovni que había caído. Este se encontraba semi enterrado en una ladera. Al parecer el objeto tiene forma discoidal, aunque no se puede precisar, ya que a la vez parecería tener una forma esférica. Hicimos una investigación exhaustiva sobre la autenticidad de este video, y en la investigación conseguimos que en realidad la grabación fue filtrada por un militar que participó en las labores de recuperación de la nave y limpieza del área. Poco tiempo después, la periodista norteamericana Linda Moulton Howe, tuvo acceso a una carta de un militar de alto rango brasileño, quien aún se mantiene en el anonimato. En la carta da detalle y relata lo acontecido con la operación Origin Ring, nombre clave de la misión conjunta entre el ejército de Brasil y un grupo especial de los Estados Unidos. Objetivo de la misión, ubicar la nave siniestrada, la recuperación de sus tripulantes y la remoción de cualquier evidencia en el área. La carta se convirtió en pieza clave para lo sucedido esa noche del 12 de mayo del 2020 en la zona de Magé. En el documento se menciona que todo comenzó en el mes de mayo, cuando se presenció una inusual actividad de ovnis sobre la zona. En la carta también decía que en las primeras horas del 13 de mayo del 2020, un grupo especial de los Estados Unidos desembarcó en una base aérea militar brasileña en Río de Janeiro. Cuando los militares estadounidenses llegaron al lugar donde había caído el ovni, encontraron a tres seres en la nave siniestrada. Siendo alrededor de las ocho de la noche, los militares estadounidenses, armados con equipos tecnológicos avanzados desconocidos para el ejército brasileño, aniquilaron a un ser con características humanoides de aproximadamente dos metros de altura. Los otros dos seres estaban heridos y fueron capturados. Los seres, junto con su dispositivo de desplazamiento, fueron transportados a los Estados Unidos. El contenido de la carta permitió entender la presencia del avión Hércules, que fue captado por residentes de Magé, en el cual de seguro se transportó todo lo recuperado junto con los militares norteamericanos. Al cabo de unos días, fue filtrada una grabación de una conversación confidencial entre soldados de diversos rangos brasileños, que participaron en la operación Origin Ring, donde quedó demostrado la participación de los militares brasileños. Fierce, Fierce, Fierce. Ahora les presentamos la conversación proveniente de WhatsApp entre dos soldados brasileños que participaron en la operación. Los dos se muestran muy alarmados por todo lo que presenciaron aquella noche 12 de mayo del 2020. Los dos se muestran de la operación de los soldados por todo lo que presenciaron en la operación de los soldados. Seguimos en la operación del superior de día, al superior de día, pedimos para hablar con el teniente. La que habló con el teniente, con el oficial de día del batalhón, pedimos cuatro militares. Ahí, beleza, ¿no, cara? Dentro de estos militares fue yo, Figueiredo, Barroso y Pedro. Ahí, a gente estaba de servicio en ese día, a casa de guarda. Ahí, pedimos, llevamos a gente lá para a 1ª DEA. Porra, a gente creí que era operación, ¿no? Alguma cosa iba a hacer. Encontramos los coletes y todo el otro. Aquí, vamos, fomos para allá, hermano. Para ese distrito ahí, Lamagé. Caralho, velho. Chegamos lá. Un bagulho muy doido. Yo no vi detalles. estoy dando papo reto, no olvido de los detalles pero, porra, a gente isoló la área, colocamos la cone y tal los moradores están en la janela, ¿no? porra, un bagulho muy sinistro, pero hermano el bagulho debería ser del tamaño más o menos de un ônibus debería tener más o menos del tamaño de un ônibus ¿tá ligado? sinistro ahí, estamos haciendo esa contención, ¿no? ahora, hermano, yo no sé qué que acharon la mas, cosa normal de nuestro mundo, puedes tener certeza que no es, Thiago Thiago, el bagulho es muy sinistro ahí, Thiago, el bagulho era muy grande y no quedó danificado con la caída tipo, no es como un carro que se cae, se cae todo arrebentado, todo amassado Thiago, el bagulho estaba entero aún ahí, porra, sinistro, hermano ahí, el pessoal de aeronáutica también llegó la, y me movieron, el bagulho duró la madrugada toda fue un servicio más extraño que yo ya tiré en mi vida sinistro, hermano presten mucha atención al siguiente mensaje de un militar brasileño el cual relata como un superior cuestiona la presencia del ovni y explica que las detonaciones extrañas que se escuchaban en la zona se trataban de los militares tratando de ingresar a la nave como yo había prometido, yo acabé de conversar con el coronel que yo falei para usted, que es de aquí de paulo, él estaba conmigo, acabó de ir embora ahora poco, lo que él solamente puede me relatar él me dijo que entró en contacto con un superior de él en el río, realmente fue un ovni realmente que desceu y lo que está pasando, debido a que yo había escuchado comentarios antes de que a moza había hablado que estaba escuchando muchos fogos y tal en realidad, lo que estaba pasando, la nave que desce ellos no conseguieron abrir, entonces estaban tirando fogos para ver si conseguía abrir la nave como no fue conseguido, hubiera un pessoal de los Estados Unidos que estaban aguardando para ver lo que podría ser feito, hasta el momento la información que él pasó para mí era lo que él sabía ahí él me dijo que si souber de más información, si realmente fue capturado seres, fue confirmado que él pasa para mí, pero totalmente en sigilo porque es muy serio el tema, yo sé de muchas cosas así que a gente, yo tengo una amizad muy grande con él de algunos años ya y él ya me relató bastantes cosas, solo que a gente no podemos ficar comentando mucho porque como él siempre habla que ese assunto es todo grampeado, es todo rastreado, ¿entendó? entonces así, él dijo que es fonte segura, realmente es una nave que desceu y está siendo muy bien vigiado, ¿entendó? tanto aspecto aéreo como terrestre, ¿entendó? entonces así, van a surgir varias fofocas, me dicen que es mentira, que es eso, que es fake y tal pero ya fue confirmado, entonces ahora vamos a aguardar, yo voy a esperar más un poco él me dice para mí entrar en contacto con él, o probablemente hasta el domingo que él va a tener más cosas para pasar para mí Del Cotorro Producciones es un canal dedicado a la investigación del fenómeno ovni y de la vida fuera del planeta tierra самodín no 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 se